Bueno, tal como dije, ya he puesto aquí el enlace de donde os va a llevar a la página que tengo dedicada a Panzer, la zona de descarga. Entonces aquí el primer enlace os va a llevar la página de Panzer Bukov. Aquí es donde yo me descargué la primera vez el mod que yo tengo, el primer mod, el 1.0. ¿Veis? Aquí está. Entonces hay tres opciones. Esta es la parte, la ventana recomendada, que está dividido en diez partes. Esta es una opción. Nos pasa que hay algunas que no funcionan y os va a llevar, no sé si era esta, y os va a llevar a alguna ventana con anuncios. Creo que ya no está habilitada una de las ventanas. Bueno, esa es una opción. La otra opción es descarga desde mi Skidrivet. Skidrivet, para el que no lo sepa, pues es un servicio que tiene Hotmail. Bueno, Hotmail, ahora se llama Hotmail, ha pasado a llamarse Hotblock. Este es el correo electrónico. Entonces conviene que asedáis a vuestro correo electrónico electrónico de Hotmail. Y entonces ya le dais aquí a Skidrivet y podréis descargaros en CP3 Setup 1.0. Este es el mod. Y luego la última opción que he puesto, pues es descargar desde Ares. Para que no lo sepa, pues Ares es un programa también que sirve para compartir el archivo. Este único problema es que en principio os va a salir una ventanita para que permitáis la abrir Ares. Entonces ya empezaría aquí la búsqueda. Este es el único inconveniente que tiene que esto es como si estuviera ahí en contacto, conectado con mi equipo. Entonces estoy pues facilitando el programa directamente, el mod directamente. Y el único inconveniente es que si mi equipo está desconectado, pues no podréis acceder a él. Bueno, estas son las opciones que hay. Me he puesto estas opciones porque al intentar descargar el mod, pues vi que tenía problemas. Entonces mientras más enlace ponga, pues mejor. Porque puede que en un futuro, pues esté por un motivo u otro, pues se deshabilite en las páginas. A mí me gustaría tener una web en condiciones donde yo pudiera incluso, pues, tener una biblioteca o algo con... meter programas, meter muchas aplicaciones incluso para facilitar un enlace que vaya directo a mi zona. Porque no me gusta depender de enlaces externos. Porque da coraje que cuando le demos a un enlace, pues no. Por un motivo u otro, pues ya esté, ya no esté en funcionamiento, o te mande, te derive a una página extraña que puede que haya virus. Pero claro, esto es un... esto es una página de bloggers. Yo tengo aquí muchos juegos, esto es una página de bloggers y yo aquí con esto no he ganado dinero. Y lógicamente si yo tuviera una página en condiciones, con mi espacio, pues todo eso tiene un mantenimiento económico que yo ahora mismo pues no dispongo. Tampoco me preocupa mucho el tema. Pero sí tampoco no me gusta quedar mal. Y si pongo un enlace, pues me gusta que funcione y que la persona que accede a ese enlace, pues que no tenga ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ver. Seguimos con el tema. Yo utilizo para navegar por la red, pues utilizo el Google Chrome. El Google Chrome la descarga, me la pone en una carpeta que el mismo programa crea, se llama Doula, y este sería el mod ya descargado, cp3 setup 1.0. Pasa otra cosa, puede que no lo voy a explicar aquí. Vamos a ver. Si lo hubierais descargado de aquí, posiblemente, y lo descargáis de aquí, que está dividido en varias partes, veis, pues no aparezca así, aquí tal como está aquí. Aquí aparece ya el programa directamente, descomprimido. Y si lo hacéis desde la zona que está dividida en partes, pues posiblemente tengáis que descomprimir el archivo. Para eso se utiliza un programa que se llama WinRap. Eso es una cosa muy sencilla, se suele realizar esa operación muchas veces, pero también lo indico para el que no lo sepa, porque hay gente que empieza en esto. Bueno, ya una vez descomprimido el archivo, en caso de que sea necesario, os aparecerá este icono. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en el escritorio. Se puede crear en cualquier sitio, porque luego incluso se puede eliminar. Tampoco importa que le pongamos un nombre en nombre. Simplemente para que sea más sencillo, pues se suele utilizar el escritorio para realizar videotutoriales. Y ya le damos a ejecutar. Y ahora vamos a elegir la carpeta, ya veis, aquí el programa está configurado para instalarlo en la carpeta de instalación del juego, pero nosotros vamos a cambiar y vamos a buscar el escritorio. Y esta es la carpeta que hemos creado, nueva carpeta. Le damos a aceptar. Lo vamos a instalar en la carpeta que hemos creado en el escritorio. En realidad no se está instalando. En realidad lo que estamos es, más bien, descomprimiendo todos los archivos que trae el programa, lo estamos trasladando a esa carpeta. Bueno, el programa ya se ha encargado de poner los archivos aquí. Tenemos tres carpetas y un icono de desinstalación. Carpeta de iconos, run y cp3 development pack. Esto es una carpeta con cuatro herramientas que sirven para ayudar a modificar los archivos del juego. Yo tengo un tutorial hecho sobre Panzer Unpack. Tengo hecho un videotutorial que lo podéis buscar por ahí en la sección de Panzer 2. Bueno, la carpeta que nos interesa es esta, run. Lo que hacemos es copiar estas dos carpetas que se llaman cp3-mine y cp3-rfb. La copiamos y nos vamos a la carpeta de instalación del juego, que está en mi PC, disco local, archivo de programa y Panzer 2. Y lo pegamos. Tarda un poco porque la verdad es que ocupa bastante espacio. Ya tenemos las carpetas del mod junto a todos los archivos del juego. Ya solamente nos queda hacer una cosa, un par de cositas. Tenemos que modificar este archivo, pero antes de modificarlo vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo y lo vamos a poner también en el escritorio. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a ir a la página. Aquí veis que aquí hay un enlace de ayuda. Le damos ayuda y vamos a copiar esto. Tal como está. Aquí. Copiamos. Lo ponemos de nuevo. Abrimos el archivo game. Todo esto lo borramos y pegamos esto. Y le damos a guardar. Y ya está instalado el mod. Entonces han sido unos pasos muy sencillos. Ha sido el archivo que nos bajamos. Le dijimos que era un programa. Le dijimos que instalara los archivos en esta carpeta. En esta carpeta hemos copiado estas dos carpetas en esta carpeta. Y se la hemos añadido a todos los archivos que trae el juego. Y luego simplemente hemos modificado este, el archivo game. Este es el archivo de inicio, game.ini se llama. Para que el juego utilice esta en esta carpeta. Y otra cosa importante es que no debemos iniciar el juego desde el icono normal. Tenemos que iniciarlo desde este icono que trae ya el propio juego que pone Panzer 2 Mod. Le damos dos veces y arrancaría el juego. Otra cuestión es que tal vez queramos iniciar el juego sin el mod. Si le damos al editor, nos abre el editor con todas las unidades añadidas del mod. Y el juego igual. Pero si quisiéramos arrancar el juego original, también lo podemos hacer. Entonces vamos a copiar esto también. Vamos a copiarlo porque este es el archivo que hemos modificado. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una carpeta, la nueva carpeta, la vamos a poner en game original. Y metemos esta ahí. Ahora pegamos. Y creamos otra carpeta. Y ponemos game mod. Y lo metemos aquí. Y estas dos carpetas, las podemos incluso poner en la carpeta que hemos creado el mod. Ya lo tenemos todo junto y ordenado. Esto no es necesario hacerlo, esto es para en el caso de que queráis arrancar el juego original. Entonces simplemente tendríamos que copiar el game original. Lo damos aquí y lo sustituiríamos. Vale. Entonces ya podríamos arrancar desde el icono normal del juego. O desde aquí. O desde aquí. que queremos iniciarlo con el mod. Pues nos vamos al game del mod. Lo copiamos. Y lo volvemos a sustituir. Y ya tendríamos el juego con el mod. Simplemente cambiando esto así. Bueno, yo espero que esto se haya entendido. Y si hay alguna duda pues es ponerlo por ahí en el en el foro de Youtube. O en el de 3D Juegos. Lo podéis poner. Hasta luego. a a a Gracias por ver el video.